La charla de hoy trata sobre liderazgo, concretamente sobre los distintos estilos de liderazgo, pero bueno, no quisiera yo, porque no soy muy amigo de estigmatizar las distintas formas de trabajar, simplemente vamos a intentar ver las ventajas y las desventajas de los arquetipos de líder que podemos encontrarnos concretamente en el deporte. Por cierto, a mitad de charla, cuando sean y media más o menos, abriremos un espacio para las preguntas que tengáis en ese espacio, en esa primera parte, y luego otro al final de la sesión, pues un poquito antes de las seis, ¿vale? Así que todas las dudas que tengáis las podéis ir apuntando. En fin, bueno, esto me lo salto porque ya me he presentado a Adrián, ya me presenté la anterior vez, entonces bueno, si alguien no me conoce, soy Jaime, soy psicólogo del deporte, y con eso ya tendría que bastar, porque es de lo que vamos a hablar. Todo lo demás, pues bueno, con CEDUPAD, que es la empresa que me manda, eso sí, el breve spam para lo que podéis necesitar, atendemos online, atendemos gente individual, entrenadores, deportistas, lo que haga falta. ¿Qué es el liderazgo? ¿Como habilidad o como variable psicológica? El liderazgo se define como la capacidad para influir en las conductas de los demás, es decir, yo tengo un mayor liderazgo o soy más líder cuando las personas que me rodean o las que están a mi cargo cambian su forma de actuar, de comportarse, gracias a mi influencia, bien sea a través de mi comunicación, mis gestos, mi ejemplo, etc. No es alguien más líder porque grite más, porque mande más, porque transmita más órdenes, porque tenga un estatus o un puesto de trabajo superior a otro, ni al que más le ríen las gracias, un líder es quien es capaz de influir en los demás. Si además es gracioso, vehemente o lo que sea, pues son características accesorias a esta persona, pero no tendrían en principio nada que ver con el liderazgo. Así que yo seré más líder, sabré si soy más líder o menos líder, si los que están a mi alrededor están cambiando su forma de comportarse cuando a mí me interese, porque yo estoy influyendo en ello. Importante la comunicación verbal, es decir, las palabras, las cosas que decimos, los mensajes que damos, es un mecanismo que tenemos para poder ejercer liderazgo. Ahora bien, hay que saber qué palabras, qué instrucciones, qué cosas tenemos que decir para manipular, digo manipular literalmente, porque al final influir en las conductas de los demás, estamos hablando de una manipulación, para manipular las conductas de los demás o para influir en los demás, qué cosas tenemos que decir. Por ejemplo, el feedback, las instrucciones que damos ante las acciones que han tenido previamente lugar en las personas que estamos tratando de influir, es decir, la información que les damos para corregir esa conducta y para cambiarla en el futuro o para reforzarla y que la siga manteniendo en el futuro. Luego desarrollaremos en una pantalla el tema del feedback, que es muy importante y muy interesante. Luego, es importante todo lo que digamos, todas las instrucciones que proporcionemos, que sean instrucciones prácticas, que estén relacionadas con algo que se puede conseguir. Es decir, cuando damos feedback, es importante que estemos hablando de algo que pueda traducirse a conductas. Por ejemplo, pues en una situación de opción de pase y no opción de tiro y el deportista tira, pues darle la instrucción práctica, mira, para otra ocasión que estés en una situación con opción de pase, mejor pasa la pelota. En vez de decir mal hecho o no espabila o instrucciones que tienden a ser más ambiguas o incluso, aunque sean positivas, de claro que sí, lo has hecho muy bien, adelante, sigue así, ¿vale? Lo importante es dar instrucciones que puedan traducirse a la práctica para poder ejercer el liderazgo. Porque por mucho carisma que podamos tener a veces, que es una parte también importante del liderazgo o que puede ayudar, si no somos claros con las cosas que estamos diciendo, tampoco vamos a ser capaces 100% de modificar las conductas de los demás porque a lo mejor simplemente no saben cómo modificarlas y más deportistas en formación. Entonces, las instrucciones que damos tienen que ser siempre instrucciones prácticas. Y luego importante apelar a los motivadores de las personas que tenemos delante. Es decir, ser conscientes de cuáles son las cosas que les interesan a la gente en las que estamos intentando influir para poder jugar con ello. Os pongo un ejemplo que me pilla muy muy de cerca porque, como sabéis, yo soy psicólogo y me imagino que entenderéis que todavía a día de hoy va la cosa mejor, pero todavía somos el último mono cuando estamos en un centro deportivo, en un club, en un equipo o lo que sea. Está el preparador físico, el preparador deportero si lo hay, el redactador, el fisio, entrenador, segundo entrenador, tercer entrenador, no sé qué, y luego está el psicólogo, que es el último mono. Bueno, habitualmente, tampoco quiero ir de víctima, pero bueno, que es un poco la experiencia que no solemos encontrar. Tened en cuenta que yo entro a lo mejor a hacer una dinámica, a proponer un ejercicio, a trabajar la concentración, a trabajar la gestión de la activación o lo que sea a un vestuario. Un vestuario de unos deportistas que ellos, su motivación, no es escuchar una chapa sobre la concentración o sobre la gestión de la activación. Ellos han venido a tocar balón, a entrenar, a aprender una táctica nueva, a preparar el partido el fin de semana. Ellos están motivados por otra cosa. Entonces, si yo no conecto con los motivadores de la audiencia, es muy difícil que vaya a recibir su atención y, por lo tanto, a poder meter mi comunicación para cambiar esa conducta eventualmente. Así que, ¿yo qué hago cuando entro al vestuario, a dar mi charla, a hacer una dinámica o lo que sea? Pienso, ¿qué es lo que le interesa a esta gente? ¿Esta gente para qué viene aquí en última instancia? Vienen para ganar partidos, para aprender, para mejorar su rendimiento, para jugar de titulares, para jugar el máximo número de minutos, para meter muchos puntos o goles o el deporte que sea. Entonces, es muy importante que cuando yo introduzco, cuando yo hable, relacione cómo la concentración o la gestión de la activación o la motivación o de lo que sea que vayamos a hablar está relacionada directamente con ese rendimiento que van a conseguir. Es decir, que si ya me escuchan y hacen lo que yo les estoy diciendo, van a conseguir aumentar su rendimiento conectando así con el motivador principal de ellos. Para eso, pues, pones ejemplos prácticos, ejemplos del deporte profesional, ejemplos mediáticos, como por poner el ejemplo del baloncesto, que ahora ha sido muy mediático, el tema de la Euroliga y por estar aquí en Madrid, ya pues también por un poquito de orgullo, el Real Madrid que remonta el 2 a 0 y luego tal, todo eso es inexplicable si no lo atendemos desde un punto de vista psicológico. Entonces, es una forma de que la gente conecte con, oye, si se puede remontar por primera vez en la historia un 2 a 0 y no se ha hecho a través de argumentos estrictamente técnico-tácticos-físicos, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es ese secreto que me puedes vender para aplicarlo a nuestro rendimiento en nuestra escala? Entonces, conectar con los motivadores de la gente que tienes delante es importante porque entonces ya te empiezan a escuchar. Cuando ven que sí que tienen relación con lo que a ellos les interesa, sí te empiezan a escuchar y eso es importante para ejercer un liderazgo porque es importante, como digo, ellos abren la atención para que tú puedas meter tu comunicación. Si ellos no abren la atención, no hay influencia posible y para eso necesitan estar motivados. Y luego tenemos la comunicación no verbal, las normas, luego hablaremos en profundidad de ello, los gestos y la prosodia, es decir, pues todo lo que no es verbal. La prosodia es el tono y los gestos son, pues, obviamente, los actos, las acciones comunicativas que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestra expresión verbal, etc. Es importante que esto acompañe siempre a la comunicación verbal, ¿vale? No es lo mismo decir, bien, 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 chavales, bien, que decir, bueno, va, bien, 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 que decir, va, bien, bien, va, chaval, bien. Estamos diciendo lo mismo a nivel verbal, pero estamos diciendo tres mensajes diferentes y eso lleva al receptor. Y ejemplo no es que vaya a parecer ningún ejemplo, es en sí mismo dar ejemplo, ¿vale? Si nosotros queremos que los jugadores lleguen puntuales, pues nosotros tenemos que llegar puntuales. Si nosotros queremos que los jugadores no pierdan los papeles en la cancha y se comporten de forma deportiva, pues nosotros tenemos que hacerlo también desde el banquillo. Si queremos que no se metan en jardines, que no griten, en que no peleen, que no protesten al árbitro, pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo porque necesitamos credibilidad para influir. Que esto es algo que está muy asumido. Cuando alguien te dice algo sin hacerlo él, sin dar el ejemplo, pues enseguida pierde la credibilidad y el mensaje se pierde. Imaginaos que yo después de contaros todo esto, pues voy a hacer una dinámica allí y me veis que llego y empiezo a gritar, callado de una vez, no sé qué tal, a dar ese tipo de mensaje, pues todo va mal, lo has hecho fatal. Pues diría, joder, este tío, pues no debe ser tan verdad lo que nos estuvo diciendo en la charla cuando ni él mismo lo aplica. Así que es importante dar ejemplo, liderar con el ejemplo. Tenemos fundamentalmente tres. Podríamos encontrar más, hay más modelos y más estudios que añaden otros, pero bueno, este concretamente mezcla o separa, mejor dicho, estos tres. El autoritario, el demócrata y el dejar hacer. Bueno, el estilo autoritario se caracteriza por la no participación activa de los jugadores en el equipo. Es decir, tenemos un líder, que es el entrenador, que va a ejercer ese liderazgo unidireccionalmente. Él va a establecer unas normas, él va a establecer unos protocolos, él va a establecer una gestión de los minutos, del tiempo, de la táctica, de todo, y eso no va a tener opción a réplica. Los jugadores van a tener, por su rol como jugadores dentro de un equipo, de un club y por debajo, en la cadena de mando del entrenador, que hacer caso o salirse del equipo o asumir las consecuencias que puedan tener, según las normas del entrenador, si no hacen caso. Además, el perfil autoritario de entrenador. También se caracteriza este perfil por ser directivo en las instrucciones. Es decir, cuando les digo lo que tienen que hacer o lo que se les recomienda, no hay explicaciones o no suele haberlas, o hay carencia de explicaciones de por qué o para qué tienen que hacer las cosas que se les mandan. Es decir, tú te tienes que colocar, cuando estamos en ataque, tú te tienes que colocar aquí para buscar una recepción y esperar a recibirla y cuando la recibas tienes que llevar el balón a no sé dónde. Pero no saben por qué tiene que hacer eso, qué es lo que vamos a conseguir, a quién vamos a arrastrar, de qué manera vamos a influir eso en el juego. Simplemente tienen una instrucción muy básica, muy sencilla, muy fácil de memorizar, muy concreta, para poder ejecutarla. Instrucciones directivas. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, al clima? Según los estudios, en un equipo deportivo. Acaba por generar cierta desmotivación y cierta apatía. ¿Vale? Es decir, falta de ganas. Porque al final, pues, es raro que a alguien le divierta simplemente hacer las cosas porque sí. Simplemente hacer las cosas porque se las manden. Habrá gente que le guste. O sea, quiero decir, todo esto siempre son generalizaciones. ¿Vale? Habrá alguien que esté cómodo en este tipo de entornos. Pero, por lo general, a nivel grupal, que es lo más importante, porque estamos en un deporte de equipo, esto va a acabar generando un clima de apatía y de desmotivación. Tiende a generar hostilidad y que se hagan distintos subgrupos. ¿Y cómo afecta al rendimiento de los jugadores, al rendimiento del equipo? Normalmente, un rendimiento aceptable. ¿Vale? Porque al final son instrucciones simples, sencillas, fáciles de ejecutar. Porque no hay que tomar muchas decisiones porque yo sé lo que voy a hacer y ya está. Pero, bueno, esto se me ha desordenado por algún motivo. Luego baja el rendimiento, como se decía, del entrenador. Es decir, si el entrenador se da la vuelta, pues a lo mejor los entrenamientos, como tenemos apatía y desmotivación, pues son menos firmes, son menos útiles, son menos eficaces. Porque quitamos, entre comillas, y no quiero estigmatizar, pero quitamos al carcelero. Como no me está mirando el vigilante, pues las normas dejo de cumplirlas. Porque yo no tengo interiorizado que esas normas son beneficiosas para mí y para todos porque yo no he tenido voz ni voto en ellas. Entonces, yo las ejecuto, sí, porque no quiero que me dame fuera del equipo, no quiero perder minutos, no quiero que me toque recoger el material o lo que sea. Pero si no me están mirando, pues yo voy a ir a hacer lo mío. Y, como decimos, un aumento en la activación, porque al tener menos conocimiento sobre por qué me pasa lo que pasa, voy a ser menos capaz de generalizar las instrucciones a distintos contextos y me voy a encontrar en situaciones de indefensión a la hora de no saber resolver si me cambias un poquito el contexto porque yo no sabía para qué tenía que hacer lo que tenía que hacer. Si me cambias un poco las cosas, ya no me sale. Y no sé tomar decisiones por mí mismo porque nunca he sido partícipe en ello. Y todo esto lleva a una eventual desmotivación. El líder llamado demócrata, pues es un poquito diferente. Por una parte, involucra a los jugadores en las decisiones que se toman. ¿Esto significa que son los jugadores quienes toman las decisiones que se llevan a cabo? No. Significa que están involucrados. Significa que tienen voz. Significa que tienen voto. Significa que se les escucha. Significa que si un jugador me viene a plantear una incomodidad, un problema o una alternativa táctica, incluso, yo puedo, yo le escucho, demuestro que lo estoy escuchando, agradezco su participación y si no es algo que tenga sentido o que esté dispuesto a incorporar, le contesto y le explico. Mira, está muy bien lo que dices y sería bueno en este contexto, sería bueno de esta manera, pero fíjate, como nosotros lo hacemos de esta otra manera o como yo estoy más cómodo de esta otra manera, en verdad lo vamos a hacer así, así, así porque espero conseguir esta otra cosa. No, gracias por lo que me has dicho y lo he tenido en cuenta, pero no lo voy a poner en práctica. Esto es liderar democráticamente en el contexto de estos perfiles de entrenadores. Escuchar y tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta me estoy refiriendo en serio. O sea, decir, venga, ¿qué me ha dicho este chico? ¿Me ha dicho una tontería o me ha dicho algo que voy a pensarlo primero? Si efectivamente es una tontería, pues no le digo, oye, es una tontería, pero le digo, bien, has participado, pero lo vamos a hacer de esta otra manera por esto, por esto y por esto. Y además así, pues, ha aprendido y ha aprendido por qué no lo que le estaba diciendo o ha aprendido por qué sí en una situación distinta en la que se pueda encontrar en otro momento, en otro equipo, en otro contexto fuera del deporte, etc. Luego, los criterios en cuanto a minutos que se juegan, normas, llegar tarde, sanciones, etc., transparentes, es decir, explícitos desde el principio de la temporada y con los cuadradores habiendo sido involucrados también en las normas que se ponen. Luego hablaremos, como digo, de normas. Proporcionamos feedback sin necesariamente que nos lo tengan que pedir, como hemos hablado antes, luego incidiremos y profundizaremos en el tema del feedback y estamos dispuestos a recibir feedback por el tema del ejemplo que hemos visto antes. Si yo quiero que mis jugadores tengan en consideración el feedback que yo les doy, lo piensen y prueben lo que yo les estoy diciendo, por lo menos que lo intenten, a ver si les funciona, yo tengo que estar dispuesto a hacer lo mismo. Ellos tienen que ver que yo estoy dispuesto a hacer lo mismo, que si ellos me dicen algo, yo lo tengo en cuenta, lo pongo en práctica, lo intento y luego si no sale, pues no sale con toda la pena del mundo, pero me lo puedo plantear. Y sobre todo tengo que estar dispuesto a recibir feedback, que esto es muy importante porque normalmente cuando recibimos un feedback que no nos gusta, un feedback negativo con el que no estamos de acuerdo, pues, y esto lo veremos después, evidentemente eso va a elevar unas barreras, va a elevar unas defensas. A mí no me gusta que me digan que no he hecho bien las cosas. Nunca. Entonces voy a tender a ponerme a la defensiva. Y esto es algo contra lo que yo tengo que estar pensando cuando recibo feedback. Cuando a mí un jugador me dice, oye, este entrenamiento ha sido flojo o este entrenamiento se puede haber hecho de otra manera o la táctica para el fin de semana para los jugadores contra los que nos vamos a enfrentar, sería mejor, yo creo, hacerla de esta otra manera, es importante plantearnos, ¿estaré yo equivocado? Empezar por ahí estaré yo equivocado y tendré razón él e intentar falsar eso, intentar falsar mi propio razonamiento. Y si no, pues, lo que hemos dicho con lo del principio, nos mantenemos en lo nuestro y argumentamos. ¿Qué clima genera este tipo de líder? Pues, una mayor cohesión grupal, claro, porque los jugadores están comprometidos con el equipo en tanto en cuanto ellos son parte de ello a la hora de poner normas, a la hora de tomar decisiones, a la hora de llevar los entrenamientos, etcétera. Entonces, eso les va a hacer que el grupo tenga una mayor cohesión, que fue la charla del otro día, y eso va a hacer que estén, como vimos, más comprometidos, más involucrados, más dispuestos a sacrificarse por los objetivos generales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es el rendimiento en este tipo de grupos con este tipo de líder? Pues, alto y constante, porque, de nuevo, por el compromiso que ejerces, el compromiso interno que ejerces con el grupo. No me hace falta ni que me esté mirando el entrenador ni que me estén mirando los compañeros. Yo estoy comprometido con esto porque es mi equipo, porque yo estoy dentro de él, estoy involucrado y constante. Y, por el contrario de lo de antes, una alta motivación, no hay un exceso de activación debido a este liderazgo, porque tengo margen de maniobra, porque tengo una alta perspectiva o una alta percepción de control sobre lo que está ocurriendo, porque todas las dudas que tengo las he preguntado y han sido resueltas, porque no tengo vergüenza ni apuro a preguntarle algo al entrenador porque sé que lo que yo le pregunte va a ser bien recibido y entonces tengo un nivel de activación, unos nervios mejor controlados, etcétera. Y, por último, tendríamos el líder del dejar hacer, que es un líder que fomenta el libre albedrío y que actúa solo a petición de los jugadores. Es decir, pues el entrenamiento es un poco, por así decirlo, una pachanga, ¿vale? Vení, jugamos, lo que vosotros queráis, hacemos partido, queremos partido, bueno, pues venga, partido, con medio de partido, o lo que sea, queremos juego, no sé qué, pues venga, pues este juego, es que yo quiero jugar de esta posición, venga, pues también, libre albedrío, dejar hacer. Era un clima también de desmotivación porque les quitamos ese componente de desafío, quitamos, la motivación es muy importante en la consecución de objetivos y cuando haga lo que haga y pase lo que pase, yo voy a poder jugar, tomar el entrenamiento como yo quiera, no va a ser necesario esforzarme, etcétera, eso afecta a la motivación, la motivación no es solo que me apetezca y que me guste hacer algo, es también la percepción de autoeficacia, la sensación de conseguir un objetivo, desbloquear, un nuevo aprendizaje y todo eso en este tipo de liderazgo lo perdemos. el rendimiento el rendimiento es el mínimo porque al final lo de la casa sin barrer porque al final uno por el otro y no hay alguien que esté dirigiendo realmente con un sentido, con una formación, con una ideología el entrenamiento, la filosofía del equipo. No quiero decir que uno es el mejor que otros pero uno es el mejor que otros que sería el pensado dos segundos el demócrata ¿vale? el del medio por las consecuencias que tiene no tanto porque sea mejor o peor o sea más políticamente correcto o menos políticamente correcto sino por las consecuencias que tiene a nivel de clima y de rendimiento ese estilo de liderazgo y de todos modos el estilo no es es que yo soy líder autoritario es que yo soy líder de jaracer es que yo soy líder demócrata no, como estamos viendo y por eso lo estoy desglosando así son conductas son las cosas que yo hago las palabras que yo digo las iniciativas que yo tomo es decir que si hasta hoy he sido un líder autoritario eso no está escrito en mi ADN ni en mi DNI eso es algo que yo puedo cambiar comportándome de manera diferente y llevando a cabo decisiones y conductas distintas de las que he estado llevando hasta este momento entonces no nos quedemos tanto con los perfiles y con los nombres que para mí son bastante desafortunados sino con las conductas y las consecuencias que tiene cada una de esas conductas para no cambiar tanto el meterme en otro perfil de líder sino cambiar mi propio estilo de liderazgo o adaptarme a ese estilo de liderazgo existe dos tipos de feedback el feedback positivo y el feedback negativo es decir feedback positivo esto lo has hecho bien sigue haciéndolo feedback negativo esto lo has hecho mal hazlo diferente ambos ambos tienen que tener su espacio dentro de la formación y dentro del entrenamiento pero se administran de maneras distintas el feedback positivo tiene que administrarse como refuerzo es decir con la intención de que como he dicho repita lo que está haciendo en el futuro cuando caemos lo digo por los de magisterio también cuando caemos en lo de no es que aprobar o estudiar o estar en silencio en clase o comportarte o lo que sea es tu obligación por lo tanto no te voy a dar ni una palmadita en la espalda ni felicitarte ni nada eso es un error desde el punto de vista de la modificación de conducta si yo quiero que alguien se comporte de una determinada manera por muy condescendiente que parezca o que nos parezca es importante que le enseñemos que el camino es por ahí y le demos una golosina que no tiene por qué ser un premio gordo que puede ser una sonrisa una palmadita en la espalda un pulgar arriba alguna cosilla que implique un refuerzo que haga que la persona diga oye me ha gustado este pulgar arriba la próxima vez voy a hacer lo mismo a ver si me llevo otro pulgar arriba una palmadita en la espalda o lo que sea es importante que lo que sí lo reforcemos con feedback y si lo hacemos en público pues mejor porque vamos a apelar vamos a apelar encima a todo el orgullo que tenemos como seres humanos sociales y vamos a hincharles y vamos a conseguir que eso lo consiga en el futuro en general hay gente que le pone nervioso que le erogien lo que sea ya iríamos conociendo poco a poco a cada uno de los deportistas pero en general que nos refuercen o que nos aplaudan delante de los demás eso va a reforzar nuestra autoestima y eso va a ayudar a que repitamos lo que hemos hecho en el futuro el feedback negativo como instrucción ¿vale? lo que hemos dicho lo que hemos dicho antes instrucciones prácticas si puede ser en privado ¿vale? uno para uno lo mismo lo mismo si estamos en un minuto cada un minuto tiempo muerto no sé qué tengo que dar un feedback negativo pues no me lo puedo llevar a una parte ¿vale? ahí hay que tener esa flexibilidad pero si es posible en privado por lo mismo porque si yo por mucho aunque yo sepa que lo he hecho mal no me va a gustar que todos los demás estén escuchando lo mal que lo he hecho entonces voy a elevar barreras y si elevo barreras ya no te estoy prestando atención ya no tienes mi atención voy a tender a sobrejustificarme voy a tender a decir pero es que no el que me ha dado el pase no me lo ha dado bien es que la pista está mal es que el balón está deshinchado es que lo que sea voy a tender a poner que a lo mejor son verdad a lo mejor son cosas que son verdad pero mi atención se va a ir a todas esas excusas que si son que pueden ser verdad y puede ser que hayan influido pero se va a retirar la atención de lo que yo puedo hacer en el futuro que es de lo que va el feedback que me está dando el entrenador entonces es importante intentar no elevar esas barreras si quiero tener vía libre a través de la de la atención del jugador a mayores de todas las cosas que hemos estado haciendo con el resto de cosas que hemos visto luego el método sandwich lo hemos visto creo que en las tres charlas que os he dado con esta pero empezamos con feedback positivo luego damos el feedback negativo y luego terminamos con un mensaje de ánimo con un venga pues está muy bien a la siguiente sale lo que sea ¿vale? es decir algo habrá hecho bien en la acción así que pues aunque sea bien intentado ¿vale? pero se empieza por el feedback positivo se refuerza lo que se ha hecho bien luego se introduce el feedback negativo de esta forma ¿vale? tres cositas nos centramos en las conductas en la próxima vez no en la que ya acaba de ocurrir sino en la próxima vez y en lo que sí queremos conseguir ¿vale? no en lo que queremos evitar en lo que queremos que se consiga es decir en vez de decir ahora vamos a ver algunos ejemplos pero en vez de decir eres un chupón bueno vamos a pasar por ver hasta aquí ya en vez de decir eres un chupón que no sé si eso es una palabra que se diga en todas partes pero aquí significa por lo menos no pasar el balón en vez de decir lo que es la persona plantearle para la próxima vez para la primera vez que tengas opción de pase y no tengas opción de tiro pasala que va a ser mejor entonces le estoy diciendo lo que sí tiene que hacer pasarla en ese tipo de situaciones le estoy diciendo que lo haga en la próxima vez y no es que mira que no lo has pasado y no en el pasado y no hago referencia a su esencia o a cómo es él hago referencia a las conductas que sí las puede cambiar ¿por qué son importantes estos tres aspectos? hacer referencia a las conductas a lo que sí quiero conseguir y no a lo que quiero evitar ya el futuro en vez del pasado porque le estoy dando al jugador sensación de control en el futuro en lo que va a pasar después tiene algo de control en lo que sí puede conseguir tiene control y en lo que hace tiene control pero en lo que es no tiene control porque soy alto soy bajo soy moreno soy rubio eso es lo que viene marcado por mis genes así que eso no lo puedo controlar si es lo que soy yo lo voy a admitir como que es mi identidad y por lo tanto ahí no controlo en el pasado tampoco tengo control porque ya ha ocurrido y lo que quiero evitar tampoco tengo tanto control y sobre todo ya le dirijo la atención hacia lo que no tiene que conseguir y ahí me meto un poco en el fenómeno de no pienses en un oso ¿vale? que es imposible no pensar en un oso porque solo por llamarlo pues aparece entonces aquí os ponía algunos ejemplos ¿vale? uy perdón me pasé creía que tenía más aquí os ponía unos ejemplos bueno otros tres en los que simplemente quiero que pues si tenéis algo los apuntéis los memoricéis e intentéis no nos va a dar tiempo hacerlo práctico y tampoco tenemos los medios porque estamos en online y tal para que cada uno planteaseis cómo traduciríais estos feedbacks ¿vale? a un feedback como el que estamos poniendo de ejemplo acordaos primero habría un feedback positivo luego querríamos decir este feedback negativo pero atendiendo a las conductas al futuro y a lo que sí quiero conseguir y luego terminaríamos con un mensaje de ánimo si puede ser relacionado con lo que estamos diciendo pero venga que a la siguiente ya verás que no pierdes ni una o lo que sea ¿vale? o que las mantienes todas las posiciones ¿vale? etcétera entonces si queréis pues tenéis para reflexionar con estos ejemplos y que podéis aplicarles el feedback con las herramientas que hemos visto anteriormente importante también nosotros como entrenadores somos uno de los líderes del equipo o el líder más alto del equipo pero tenemos a los capitanes que son líderes dentro del campo y en un escalón intermedio entre el resto de jugadores y yo es importante formar en liderazgo y es importante formar a los capitanes del club el capitán no es simplemente el que coge la copa o el que lleva un brazalete o el que tal esto es una frase muy manida una frase hecha pero no vale con que sea una frase hecha vale con ponerlo en la práctica si yo tengo por ejemplo lo que hablamos el otro día un conflicto o un jugador que no está siendo realmente integrado yo puedo contar yo puedo llamar a mis capitanes reunirme con ellos y decirles vamos a ver quiero que esto cambie vamos a cambiarlo de esta manera como lo hacemos desde un punto de vista demócrata como hemos visto antes pero utilizarlo vale utilizarlos como una extensión de mi liderazgo porque ellos van a llegar a otros niveles a los jugadores a los que yo no puedo llegar por la percepción del rol vale para ello podemos tener reuniones periódicas con ellos es importante que estén alineados en la gestión del vestuario y cancha es decir tenerlos en nuestro tenerlos en nuestro barco como tengan los capitanes o a los líderes socioemocionales o de tarea que vimos el otro día diciendo pues es que el míster es que el entrenador es verdad que aquí no se entera mucho es verdad que es muy gritón es verdad que no sé qué como les tenga un poco a la contraria ese mensaje va a ir sembrándose en el equipo y desde la perspectiva de credibilidad de los que son más líderes los que también pueden modificar la conducta de entonces es importante tenerlos alineados con nosotros a través de lo que hemos visto antes el tema de las normas vale porque por mucho por muy demócratas que seamos no significa que no haya normas y no llegamos al al dejar hacer es importante que haya normas en cualquier conjunto en cualquier grupo en cualquier sociedad porque si no la las tantísimas diferencias que va a haber de criterio entre todas las personas que compongan un grupo va a dar lugar a ambigüedades que nos van a llevar a alejarnos del objetivo común entonces es importante que haya normas que a lo mejor no todos estamos al 100% de acuerdo con ellas pero las respetemos en base en virtud de que el equipo el grupo la sociedad el país lo que sea pues pueda avanzar porque si vamos cada uno remando para un lado distinto la barca no se mueve ahora ¿cómo hacemos para poner esas normas en un estilo de liderazgo sano y que garantice que se puedan cumplir? como hemos visto antes en el perfil demócrata es importante que ellos tengan voz y voto en las normas que se ponen es decir tienen que ser consensuadas y al principio de la temporada es decir que a mí me pasa mucho con los equipos que es que se comportan mal es que hacen no sé qué hacen no sé cuánto y no tienen normas puestas y me lo dicen a mitad de temporada pues ahora va a ser muy complicado que los jugadores entren por el aro de poner normas de forma voluntaria el primer día el primer entrenamiento se dice a ver qué normas vamos a hacer llegar tarde minutos lo que sea todas las cosas escuchar en los entrenamientos prestar atención centrarnos en cuáles son todas las conductas deseables y cuáles son las conductas no deseables para el grupo y plantearlo así venga chicos vamos a poner normas todos juntos para que esto funcione ellos van a decir que sí obviamente porque es lógico que hacen falta normas y están acostumbrados y saben que se vive con normas a cualquier edad qué creéis qué creéis que habría que tener en cuenta y alguno va a decir pues que hay que escuchar los entrenamientos van a tirar por la deshabilidad social por lo políticamente correcto pero a partir de ahí ya les tenemos comprometidos porque han sido ellos mismos sea por lo que sea pero han sido ellos mismos quienes lo han dicho entonces tú vas tomando en cuenta las normas y el no cumplimiento de las normas va a ir acompañado de sanción venga chicos y quien no cumpla esta norma qué sanción va a tener va desconvocado juega menos minutos recoge el material pone un euro o estas cosas que se hacen a veces de las que yo no soy especial amigo pero bueno tampoco es ningún ningún error flagrante y como hemos visto con el feedback positivo si cumplen las normas tiene que ir acompañado un refuerzo es decir que si yo si los jugadores están atentos etcétera pues tienen que tener algún tipo de premio como es muy complicado estar administrando premios y castigos todo el rato con todas las conductas porque lo que pasa es que también tienen que administrarse esas consecuencias esos premios o castigos inmediatamente a la conducta que se ha generado porque pues eso si si yo te doy el premio de un mes después de lo que hiciste bien hace un mes la cognición el organismo no va a asociar ese bienestar ese premio con 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 la conducta que acabo de hacer se puede hacer un sistema de puntos un sistema de fichas un sistema de de si de pues eso de premios que sean recortables o lo que sea que ellos vayan acumulando y cuando tengan por ejemplo yo que sé 10 pues eso te garantiza no sé cuántos segundos más de juego por ejemplo o te garantiza ser el capitán en el siguiente partido por ejemplo cuando tengas no sé cuántos aunque el capitán oficial es este pero vas a poder tener el lujo de ser capitán en el siguiente partido y administrar a través de ahí y luego cuando ellos cumplen o no cumplen las normas cuando ellos no cumplen las normas y se les va a dejar desconvocados o se les va a quitar minutos o van a recoger el material o hacer lo que sea que tengan que hacer las normas están aquí están firmadas por todos a partir de temporada por ti mismo has incumplido con esta conducta pues entonces te toca esta sanción está firmado por ti mismo aquí eso es lo que les involucra y es lo que les compromete a ellos no es el entrenador qué malo es que me está castigando soy yo que he fallado con una de las normas que nosotros mismos habíamos propuesto soy yo fallando al equipo y eso va a prevenir evidentemente de fallar había preparado una o sea había dejado una dinámica para para trabajar el liderazgo con los jugadores solo una pero la resumo muy rápido porque además es muy fácil es que sean ellos mismos quienes dirijan la dinámica es decir tú preparas un ejercicio el que sea sencillo porque si no va a ser un caos y coges a dos o tres de ellos y les explicas mira la dinámica es esta ahora explícaselo a los compañeros y entonces qué es lo que activamos ahí la empatía y van a ver Jolín qué difícil es que los compañeros que este no escucha que estos dos están hablando entre ellos que luego ponemos en marcha el ejercicio y hay uno que no le sale porque no ha estado atento por lo que sea con grupos reducidos se puede hacer mitad y mitad encima si son varios los que tienen que explicar vamos a ver quién habla más quién habla menos quién corrige al otro quién entorpece y se van a poner de manifiesto conductas que luego en una eventual reflexión vamos a poder redirigir el hecho de que ellos mismos dirijan la dinámica y con eso conseguimos empatía con nosotros también con el entrenador y luego por último un pequeño caso práctico pero también muy rápido porque un jugador que incumple las normas y la sanción de lo que ha incumplido es que no va convocado ¿vale? pierden una convocatoria pero es un jugador más importante destacadamente del equipo a nivel deportivo es el bueno por así decirlo el que todos quieren el que nos van a robar la temporada que viene el equipo no sé cuál etcétera tenemos un partido decisivo el siguiente fin de semana contra un rival directo ¿qué hacemos? como digo muy rápido bueno pensadlo dos segundos bien si habéis tenido que pensarlo dos segundos en mi criterio en mi manual no estáis siendo buenos líderes ¿vale? esto no hay nada que pensar si un jugador no cumple una norma o incumple una norma sea quien sea tiene la misma sanción que cualquier otro jugador que es incumplido la misma norma pase lo que pase nos llevamos el resultado que nos llevemos y pongamos en riesgo la posición el título el ascenso el descenso lo que sea porque de lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana un club sano un equipo sano un líder sano es flexible y fluido a la hora de establecer las normas como hemos visto y da voz a todos pero luego firme a la hora de cumplirlas ¿vale? así como digo no quiero entretener mucho más con esto terminaríamos aquí están por cierto las referencias bibliográficas no sé si hay alguna cuestión alguien que quiera realizar alguna alguna pregunta alguna sugerencia alguna reflexión Jaime yo tengo una mientras se van animando ¿cuál sería tu dinámica estrella? en general sí en general para aplicar en un contexto no sé quizá a lo mejor tienes un contexto definido muy claro muy sencillo muy fácil de interpretar o que estés acostumbrado y digas pues mira en esta situación concreta pues sería esto 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 y esto o yo haría esto y esto me funciona genial claro bueno depende de lo que queramos de la variable que queramos trabajar porque es distinto trabajar cohesión que liderazgo que concentración o lo que sea pero bueno a ver la que más la que más suelo usar y la que más me gusta es una que expliqué ya la anterior vez que era la de atrapar la bandera de tener varios cuadrados con los balones y no sé qué y tal como está grabada y la podéis ver por no repetir no sé si es la estrella pero bueno tiene variables que me parecen importantes yo trabajo ahora mismo en fútbol pero bueno lo podemos es con penaltis lo podemos traducir al tiro libre existen las rutinas de concentración como algunos conoceréis los gestos que hacemos antes del tiro libre lo típico de me toco aquí boto el balón lo que sea que se ve mucho en ese contexto en el tirar penaltis cuando es el servicio del tenis etcétera que yo las trabajo de una manera no me entretengo en ello porque si no nos llevaría mucho rato pero las trabajo de una manera entonces yo le pongo a todos a tirar su penalti en este caso pero es el tiro libre y tiran todos un penalti o un tiro libre llevando a cabo las rutinas que hemos pensado en silencio una primera ronda todos en silencio y luego una siguiente ronda con el resto del equipo burreando gritando metiéndose de forma amistosa con el que está lanzando intentando distraerle para ver si efectivamente aplicando las rutinas consigue concentrarse más así trabajamos la concentración entonces establecemos me gusta digo porque establecemos el contraste entre una situación ideal una situación similar a la que te puedes encontrar luego en el deporte de forma artificial y viendo como de diferente me ayudan los gestos que estoy haciendo entonces bueno es una dinámica que me gusta por las como digo por las variables que pone en marcha pero bueno al final depende mucho de lo que quieras trabajar a la hora de establecer una dinámica tienes que tener en cuenta qué es lo que vas a trabajar y a partir de ahí construir el ejercicio pero bueno gracias Adrián por la pregunta bueno como no hay dirían dos sin tres pero una sin dos digo yo si por ejemplo tú coordinas un grupo de entrenadores todos tendrían que tener el mismo estilo de liderazgo sería como predominante me explico como predominante o no en caso de que tuvieses a alguien que a lo mejor pues es muy autoritario y contrario a lo mejor a esa filosofía ¿cómo le ayudarías a esa persona? más allá de las normas que has dicho aquí y tal no sé cómo lo orientarías o si esa situación lo digo pues si alguno pues tiene esa situación que se da en su día a día claro es una es una pregunta muy interesante porque al final estamos como interpelando interpretando un líder dentro de los líderes o sea alguien que coordina a los entrenadores y que uno de los entrenadores no se está comportando como tú quieres que se comporte es decir tienes que influir en su conducta tienes que liderarla así que tienes que poner en práctica todo lo que hemos visto primero que nada como lo primero que necesito es la atención para poder influir yo necesito que hemos visto antes conectar con sus motivadores es decir tengo que hacerle ver por qué lo que él está haciendo está perjudicando a lo que él quiere conseguir que es la mejor versión de su equipo y el mejor rendimiento de su equipo y por eso tengo todos los argumentos que hemos estado viendo él no lo hace porque le guste porque le gusta gritar porque le gusta mandar si lo hace habrá quien sí pero bueno el que lo hace lo hace pensando que es la forma en la que se entrena y la forma óptima en la que se entrena entonces hay que reconstruirle eso y enseñarle que no es así como está ayudando al equipo que todo lo contrario y a partir de ahí darle las herramientas con el feedback tal y como hemos visto pues esto está bien porque pues eso a veces hay que ser directivo porque lo hemos visto antes ¿no? en un minuto no sé qué imagínate ahí viene súper bien la forma en la que tú lo haces pero ten en cuenta que el resto tal venga un mensaje de ánimo para terminar dando feedback efectivamente al final liderando a ese líder para modificar su conducta y sí lo ideal sería que todos fuesen a una que todos les tuviésemos para eso están estas charlas precisamente que todos tuviesen las conductas más cercanas al perfil demócrata que hemos visto que he dicho que no quiero clasificarlo solo en perfiles pero esas conductas que son las que más demostrado tienen el influir en los jugadores así que al final me parece una pregunta muy interesante porque es como subir al otro al coordinador ¿no? al coordinador de los entrenadores que tiene que liderar también a los entrenadores por lo tanto tiene que hacer lo mismo que los entrenadores en una escala superior genial muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta alguien que quiera lanzarse si no la hay pues nada Jaime muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros por bueno pues por mostrarnos una pequeña parte de al final pues de o por lo menos nombrar o ubicarnos ¿no? en las principales necesidades que pueden tener nuestros jugadores respecto a nuestro liderazgo con el grupo nada como sabéis todo el mundo están grabados y poco a poco los vamos colgando en el canal de la federación así que podréis acceder si alguno se ha quedado alguno o alguna se ha quedado con alguna necesidad de profundizar sobre alguna temática y poquito más en los próximos bueno el lunes tendremos otra formación y en la próxima semana publicaremos la formación del siguiente bimestre y nada más Jaime muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros un placer y nos vamos viendo pues muchas gracias a vosotros por la atención por la asistencia espero que algo de lo que hemos hablado quede y os ayude en vuestro día a día y en vuestra labor como entrenadores y nada encantado y deseando que se repita que lo hemos hablado de nuevo por la asistencia lo que me ha hablado